Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, soy Mario Niño. Te recuerdo que esta es una lectura general. Si el mensaje llega a tu vida, aplícalo con sabiduría. Si no, déjalo ir. Puede ser para la próxima lectura. Vámonos rápidamente a medir tu energía en este mismo instante. ¿Cuál es el mensaje de los arcángeles para los pertenecientes al maravilloso signo de Leo? Se cayeron... hay dos mensajitos. Vamos a mirar tus mensajes en este mismo instante, Leo. Aquí están. Hay dos mensajes para los pertenecientes al maravilloso signo de Leo. Toma el que resuene en tu vida. Dice, es un buen momento para ver las cosas desde otro punto de vista. El primer mensaje, recuerda que salieron dos cartas, dos mensajitos, y el segundo te lo regalo para Leo. Dice de la siguiente manera, para un momento respira largo y profundo. Al terminar, abre los ojos y agradece lo que tienes. Dos bonitos mensajes para los pertenecientes al maravilloso signo de Leo. Vamos a darte rápidamente también tu número de ángel. Vamos a mirar cuál es tu número de ángel. Leo en este mismo instante. Salen también... casualidad, coincidencia, no sé. Pero salen dos números de ángel. Está el ángel número 65. Y está, para Leo, el ángel número 61. Busca en internet ángel 65 y ángel número 61 y ahí vas a encontrar una respuesta espiritual. Deja que tu intuición te guíe a esa respuesta que quieres escuchar a nivel espiritual. Bien, Leo, ahora sí vamos a medir rápidamente tu energía en este mismo instante, no sin antes recordarte a que te suscribas, pero activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Bien, si estás interesada o interesado en lecturas personalizadas, ahí está mi WhatsApp. De manera personal te doy el valor de las consultas. Leo, sus ojos lloran por ti, aunque demuestre lo contrario. Situaciones, relaciones, parejas un poco confusas o situaciones que tal vez de pronto vibres en mirar, ¿verdad? Que qué situaciones has pasado y que tal vez de pronto no alcanzas a imaginar cómo la otra persona entró, como en un proceso de lejanía, sin ninguna clase de sentimientos, pero sus ojos lloran por ti, aunque demuestre lo contrario. No me quiero adelantar, pero vamos a mirar tu energía, Leo, a través del talón. Mira cómo fueron situaciones mortificadas por las que estuviste allí vibrando en una energía donde prácticamente estabas tú empecinada o empecinado a que las cosas mejoraran. Mira cómo estuviste tú dentro de un marco de relación pareja en donde hubo sentimientos encontrados porque nunca entendiste cómo esa persona que hizo parte de ti podía, digamos que portarse de una manera bastante fuerte. Todas esas lágrimas que en su momento tú derramaste y que en este mismo instante recuerdas o no quisieras recordar han sido la fuerza y la fortaleza del nueve de bastos que has tenido para superar, enfrentar y vencer muchas cosas, incluso hasta personas que vibraban en una toxicidad muy ligadas a la energía de esta persona. Mira, en este mismo momento, aun cuando la situación de salir de toda esa energía que hizo parte de tu vida no fue fácil porque tampoco fue que se despidieron y salieron bien. Hubo muchos problemas, hubo inconvenientes, Leo, totalmente fuertes que te obligaron a tomar esa decisión puntual. De hecho, también quedaron algunos inconvenientes allí, aún por resolver, pero esas situaciones te han dado fuerza para seguir adelante y eso es lo importante. Mira como Leo, en este mismo momento, aun cuando hay ese distanciamiento y que esa situación no fue fácil tú, digamos que enfrentarte a esto porque fueron muchas cosas, personas que te cerraron las puertas cuando saliste de esa energía, incluso personas muy cercanas a tu familia, que tal vez de pronto querías buscar el punto de apoyo para poder proyectarte y seguir adelante, te diste cuenta que simple y llanamente te cerraron las puertas. Pese a todo esto, mira como en este mismo instante estás tú en este mismo instante, Leo, vibrando en una energía totalmente diferente. Y mira como esta persona, aun cuando tú creas que no tiene los sentimientos, mira como salió de tu vida. Dio un paso desacertado y en este mismo instante se encuentra en unas situaciones totalmente fuertes y difíciles. Ha perdido gran parte de lo que cuando estaba vibrando en tu energía estaba bien, pero en este mismo instante por falta de emociones y de sentimientos, por intereses solamente, porque ahí prácticamente no hay amor. La persona con quien dio ese paso es simple y llanamente intereses puntuales. Toda esa proyección, la que tú le ayudaste a conseguir en este mismo instante, ha estado totalmente baja. A nivel economía, a nivel negocios, a nivel está, digamos, como con una carencia, o esto nos puede interpretar muchas deudas, muchas situaciones que no estaba ni vibraba contigo. Mira como se ha dado cuenta que realmente en vez de haber dado dos pasos de avance, está en un paso de retroceso. Realmente son situaciones en este mismo instante que le están pesando y le están pesando mucho, porque disimula muchas cosas. Mira que aun cuando están ustedes en toda esta tramitología de estos documentos muy puntuales a cosas que tienes que resolver, Leo, a pesar de esas situaciones, mira como disimula muchas cosas. En la poca, fluida comunicación que deben tener ya por situaciones un poco dentro del proceso de separación, anhelará o anhela de pronto como retroceder el tiempo. Sabe que se portó absolutamente mal, claro que sí. Por eso en este mismo instante, a veces de estar viviendo lo que en este mismo instante se encuentra pasando y no haber valorado lo que tú en su momento trataste de entregar y de hacer para el crecimiento de ambos, es lo que lo tiene mortificado o mortificada. Claro que en las noches cuando ve la ausencia de esa persona, porque es una conexión que se ausenta mucho, llora y esas lágrimas no por lo que está viviendo en este mismo instante, sino por el sentimiento que aún, a pesar de la ausencia, se ha dado cuenta que tiene por ti. Aun cuando pasaron muchas cosas fuertes, tú en tu intuición sabes que eso es así. Por eso realmente a pesar de eso y contracorriente, tú has tomado tus decisiones puntuales. Que él esté vibrando en esta energía, bueno, ya es problema de esa conexión. Pero el peor juez es eso, el pensamiento, esas lágrimas que corren por esas emociones que realmente quisiera expresar, pero por muchas cosas que pasaron no se atreve a decir. Y es puntualmente lo que le está generando como esa desestabilidad a nivel de las emociones. Es importante aquí también resaltar tu plenitud. Tú en este mismo instante te encuentras vibrando en una energía totalmente diferente y eso es importante porque de alguna manera vas a mirar de una forma objetiva como las cosas pasan por algo. Las cosas pasan por algo y ahora estás vibrando en una energía totalmente diferente con ciclos que no han sido fáciles. Estás tal vez de pronto recién cerrando este ciclo o estás tratando de reconstruir apenas tu corazón para cerrar este ciclo. Pero lo importante aquí es que aprendas de las situaciones un poquito fuertes y saques lo positivo. Mira cómo la espiritualidad te ha llevado o te ha impulsado a un poco más de tranquilidad y eso es importante. Leo, si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas, pero activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.